El mundo me iría a casa, los días me iría a hacer pagar Y por qué me meto en la banda, el día que yo me mueré Las compas de la ciudad, dime qué coño quisiera tomar En el sur va a ser dar, se daré lindas con las chiles Como me gusta tomar, yo tomaré un deseo Es que me meto en la banda, cuando me meto en la banda Y aquí ya es que me quisiera, que no se quede en la banda Y aquí ya es que me meto en la banda, cuando me meto en la banda Y aquí ya es que me meto en la banda, que yo me meto en la banda Y aquí ya es que me meto en la banda, que yo me meto en la banda Y aquí ya es que me meto en la banda, que yo me meto en la banda Y aquí ya es que me meto en la banda, que yo me meto en la banda y 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